Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer una campaña para CPA con el tráfico de Propeller Apps y con la red de CPA Seidu. Es una combinación ganadora y vas a ver el paso a paso, todo desde el principio. Va a ser un video muy técnico, así que toma nota, pon atención a lo que vamos a ver hoy porque una vez que sepas hacer campañas con Propeller Apps, no tendrás ningún tipo de problema de tráfico y puedes trasladar en lugar de usar Seidu, a usar cualquier otra red de CPA de tu gusto. Vamos a ver el proceso paso a paso. Prepárate un café, prepara papel, prepara lápiz, porque este video va a ser muy importante para tu desarrollo como marca. Te voy a dar el paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a ver cómo se crea esta campaña. Lo primero que tienes que hacer desde luego es tener cuenta tanto en Propeller Apps como en Seidu. Para Propeller Apps mínimo 100 dólares, 100 dólares para empezar a trabajar con Propeller Apps. Y Seidu, bueno, no te piden apenas nada, así que puedes empezar como quieras. Esta es la web de Seidu, ves, sin más, es advertisers, affiliés. Y tú simplemente entras, te haces una cuenta que es muy sencillita. Nosotros somos afiliados, afiliados, le damos clic en afiliados y ya lo tenemos aquí, Bicoma Partner. Tengo un video específicamente de cómo entrar a Seidu, te lo voy a dejar por aquí y yo me voy directamente a loguear. Esta es mi cuenta de Seidu, la que uso para demos y tutoriales. Me pone muchas cosas, vamos a quitar todo. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar ofertas. Pero antes de que empecemos a mover nada aquí, vamos a ir a Propeller Apps. Voy a ir a Propeller, este es Propeller Apps. Ya lo sabes, aquí darse de alta es súper sencillo. Nosotros vamos a comprar tráfico aquí en Propeller Apps. Te das de alta, es muy sencillito. Y ya lo sabes, 100 dolaritos de mínimo para empezar. Bueno, yo como ya estoy, me voy a loguear. Esta es mi cuenta de Propeller. Aquí dice 1.41, no hay nada porque he borrado todas las campañas que tenía, las he eliminado. Y lo que vamos a hacer como primer paso es unir Propeller con Seidu. Tenemos que unirlos para que nuestras conversiones se traqueen. Bueno, vamos a hacerlo. Me voy a ir aquí y fíjate donde dice Tracking. Le doy clic a Tracking y me dice selecciona Tracker o una CPA Network. Y nosotros vamos a coger el Postback. Simplemente vamos a coger el Postback y lo vamos a pegar en nuestra red de CPA. Bueno, voy a darle clic, lo copio, ya está copiado. Y me voy a ir a Seidu. Y dentro de Seidu le voy a dar clic a Postback. En Postback le voy a poner el nombre, por ejemplo aquí, Propeller. Y voy a copiar la URL. Listo. ¿Qué voy a hacer? Antes, antes de darle Save, voy a hacer unas modificaciones. Y yo tengo que modificar unas variables que son esta y los pagos. Me voy a ir nuevamente aquí y son las que voy a modificar. ¿Cómo voy a sacar esos datos? Mira, pues yo ya te los he puesto aquí para que no sufras. Este documentito que te he preparado lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Bueno, voy a copiar el enlace. ¿Ves cómo está en Propeller Ads? Me voy a ir a Seidu. A pegarlo aquí, donde lo acabamos de pegar. Y voy a modificar estos dos datos, que son estos. Donde dice Visitor ID, igual. Esto lo voy a copiar. Visitor ID. Me voy a Seidu. Aquí, donde dice Visitor ID. Esto lo voy a quitar todo fuera. Y voy a pegar lo de Seidu. Que es esto. Fíjate que dice ID, igual. YMID y Payout, igual. Amount. Entonces, si me voy aquí. Fíjate que es exactamente lo que me tiene aquí. YMID y var para mi Traffic Source. Que es la que acabo de poner aquí. Y ahora sí le voy a dar a Save. Ya lo he guardado. Fíjate cómo queda. De esta manera. Viene el Visitor ID. Voy a copiarlo. Copio. Control C. Para que veas que queda igual que como lo he puesto aquí. ¿Ves? El enlace queda así. Es el mismo. Propeller Ads, bla, bla, bla. Y Visitor ID, YID, que lo tengo por aquí. Y Visitor ID, YID, Payout. Igual a Amount. Payout, igual a Amount. Es lo mismo. Ya lo tenemos ahí preparado. Te lo voy a dejar para que tú puedas trabajar sin ningún problema. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues ahora me voy a ir a buscar a una oferta. Me voy a las ofertas. A las ofertas que yo voy a promover. Vamos a buscar unas que sean buenas. Que paguen más medianamente bien. Voy a darle clic a T, Top. Que son las mejores ofertas. Y voy a buscar para Estados Unidos. Perfecto. Ya tengo estas. Vamos a poner en la vertical. Que sea TripTakes, por ejemplo. WatchApps. Esta está bien, el WatchApps. TripTakes de Stock Mobile. Andorra y 250 países más. Es de 0,09 dependiendo del país. Pero bueno, vamos a usar esta. Vamos a darle clic aquí. Ya lo tenemos aquí. Súper bueno. Bla, bla, bla. Viene en todos los países. Y por cada país dan un pago distinto. No es lo mismo uno que otro. Bueno, nosotros vamos a trabajar con Estados Unidos. Con tráfico para Estados Unidos. Listo. El target puede ser Desktop o puede ser Mobile. Yo voy a trabajar solo con Mobile. Porque hay más tráfico en Mobile que en Desktop. Viene la conversión en Revenue Share. No me pone el mínimo de conversión. Porque depende. Sus ganancias dependen de la calidad del tráfico. Bueno, pues vamos a dejar lo que es un precio dinámico. Y vamos a coger el enlace. ¿Cómo cogemos el enlace aquí? Muy fácil. Nos vamos a donde dice MinSetting. Buscamos el TrafficSource. Como no lo he puesto, le voy a poner AddSource. Y le voy a poner PropellerAds. Y ya tengo mi PropellerAds. Y le voy a poner GetLink. Lo voy a copiar. Y este es el enlace que voy a poner en PropellerAds. Aquí me voy a ir a crear una nueva campaña. Y en crear una nueva campaña le voy a poner el nombre. Antes de avanzar voy a guardarme el enlace. Lo voy a poner de momento en un blog de notas. Aquí lo guardo. Ahí me lo dejo. Y lo que voy a poner en donde dice Campaign Name. Voy a poner el nombre de la campaña. Listo. Y luego me dice ¿Cómo la quieres? OnClick. Notification Push. Interstitial. O Survey Exit. Este es nuevo. Y tengo que hacer un video para esta. Porque es bastante interesante. Pero hoy vamos a trabajar con las notificaciones Push. Push Notification. ¿Qué tipo de Push? La clásica o el InPage. Yo me voy a quedar con la clásica. Esta la quito. Solo vamos a trabajar con Classic. Y aquí viene algo muy interesante. Que es el modelo de precio. Tú puedes aplicar el CPA Gold. El Smart CPC. El CPC. O el CPM. En este caso específico. Yo no voy a usar el coste por mil. No voy a trabajar coste por mil. Voy a irme al CPA Gold. CPA Gold. La meta por CPC. Si te fijas en esta parte. Te va a poner la explicación exacta de lo que es el CPA Gold. Y en el CPA Gold. Yo tengo que poner un precio específico de conversión. Ahora lo pondremos. Te voy a decir cuál es exactamente. Ya tenemos esto. Estas partes no las voy a querer. No las voy a querer. Y aquí voy a poner mi Target. ¿Qué Target? El que habíamos puesto aquí. Esta es la oferta. La copio. Por el C. Y la pego aquí. Pero no la voy a dejar tal cual. Voy a hacer modificaciones. ¿Qué modificaciones? Voy a poner estos macros. Acuérdense que los macros también se llaman Tokens. O se llaman parámetros. Bueno. Voy a modificarlos. Porque aquí me dice que tengo que poner al menos el SubID. Bueno. Entonces. Aquí. Yo voy a volver a modificar. Como te lo he puesto aquí. Luego. En Propeller Ads. Pego el enlace de la oferta de Seidu. Y cambio estos Tokens. Estos. Los voy a copiar. Control C. Y voy a copiarlos. ¿Desde dónde? Desde donde dice bar. Your ID. Min ID. Desde el bar. Bar igual. Esto lo quito. Y pego los míos. Pues ya me pone el Sun ID. Y el SubID. ¿Ves? Aquí me faltó el símbolo este de pesito. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí en mi documento. Para que esté completo. Esto lo quitamos. Listo. Ya está. Ya lo tenemos listo. Ahora sí. Y este es el enlace que va a unir mi red de CPA con mi red de tráfico. Así ya no me pierdo en nada. Y vamos ahora sí a lo que es la campaña propiamente de YouTube. Esto no lo voy a tocar. Que me lo use todo. Países y precio de conversión. Aquí empieza lo interesante. Yo voy a trabajar solo para Estados Unidos. United States. CPA Wall. Me voy a ir a mi red de CPA. En principio para Estados Unidos debería de pagarme un precio más alto que para el resto. Pero como es variable y me pone que es de 0,090. Lo que yo voy a hacer es pagar el 70% u 80% de él. Va a salir súper baratísimo. Pero bueno. La oferta es así. La oferta es de 0,09. Y yo voy a pagar 0,8. El 80% que es 0,072. El 80% de mi oferta es lo que voy a poner en el CPA Wall. Lo voy a copiar. Me voy a Propeller. Y aquí voy a poner 0,72. Si no pongo el punto puedo pagar muchísimos dólares. Así que atento con ese puntito. El CPA Wall me pide que yo ponga el 70% de la conversión que se vaya aquí. O el 80%. En este caso yo pongo el 80% porque si no va a ser súper poquito. Lo cual quiere decir que cuando llegue a 72 se va a parar. No va a cobrarme más que eso. Bueno. Ya tenemos ahí eso. Luego vienen las ciudades. Lo voy a dejar tal como está. Los estados. Dejo como está. Y viene el Budget. El presupuesto le pongo 30. Y le voy a poner 10 diarios. Me ponen una alerta que los menores de 30 pueden ser excedidos. Bueno. No pasa nada. Lo dejo así. Y luego el Targeting. Las plataformas. Solo móviles. Porque yo solo voy a trabajar con móviles. Y el tipo de dispositivo Android. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner las versiones de Android 13. Casi todas. Desde el 7 en adelante voy a poner yo. 9. 9. 8. Menores no. Porque no correrán bien las características de la oferta. Los browsers. Los voy a dejar ahí. Hay todo eso. Me da igual. Los browsers. Me da lo mismo. El idioma. Bueno. Pues está en inglés. Así que. Lo vamos a dejar ahí. Las conexiones todas. Las zonas. Voy a dejarlas todas tal cual. Con las audiencias de Propeller. Y los intereses. Aquí en los intereses. Voy a empezar yo. Con Giveaways. Por ejemplo. Y vamos a trabajar con eso. Saber que tal nos da. El género. Hombres y mujeres. Me da lo mismo. Las edades. También me da lo mismo. Vamos a guardar audiencias para el retargeting. No. De momento no. El Schedule. Me da igual. Porque las diferencias horarias. En Estados Unidos. Bueno. Pues. Son muchas. Así que las voy a dejar igual. Y luego viene. Ya lo que es propiamente. Hacer la campaña. Viene que puedo usar las siguientes. Macros. En mis textos. Como es City y Country. Lo voy a dejar así sin más. Creativo. Y aquí voy a poner un texto muy sencillito. Mira. Es así como se va a ver. Muy sencillito. Porque quiero algo muy muy sencillo de convertir. Y voy a poner simplemente. Congrat. Así. Sin más. Felicidades. Así que. Si quieren saber. Que se enteren por qué. Y aquí le voy a poner. Check. Yo. Balance. Vamos a ponerle un emoji. Porque los emojis siempre van bien. Este tipo de emojis va muy bien. Le pongo ahí una. Un check in verde. Veis aquí se ve. Felicidades. Blah, blah, blah. Y vienen los. Los creativos. Yo solo voy a poner uno. Y lo he hecho en Canva. Tengo variaciones. Voy a coger este. Este. Listo. Es clavado ahí. Mira lo que bonito es. Se ve súper bonito. Sencillo. No queremos nada complicado. No voy a poner más de custom text. Nada así. Tan fácil. Lo más sencillo. No me voy a complicar la vida. Puedo hacer más creativos. Por eso hice tres sobrecitos. Pero ahora mismo no voy a poner los tres. Esto lo voy a poner uno. Esto lo vamos a dejar tal como está. Esto igual. Y declaro. Y garantizo que mi campaña. Y califica con las guías. De calidad de ellos. Y le voy a poner. Save as draft. Ya la tengo lista. Simplemente le doy a start. Y empezará a correr la campaña. Y eso es todo. Ya más adelante miraré yo. Si está siendo rentable. O no está siendo rentable. Pero ahora mismo. Ya tengo lista la campaña. Está preparada. No he hecho una landing. Porque no hace falta. En la oferta que estoy corriendo con Seidu. Ya tienen la landing. Ellos. Bueno. Vamos a recapitular. Hemos hecho una oferta con Propeller Ads. Nos hemos dado de alta en Propeller. Nos hemos dado de alta en Seidu. Hemos unido el track de Propeller con Seidu. Este archivo. Aquí abajo en la descripción. Te lo voy a dejar. Para que no te pierdas. Y además te voy a poner también. El CPA Gold. ¿Ves? Entre el 70 y 80% del valor de la oferta. 30 dólares de días diarios. Te lo dejo todo ahí. Y este otro. Que estoy haciendo otro video. Para cómo traquear conversiones con Propeller y Adsterra. Lo vas a tener ahí también. Para que los tengas listos. Bueno. Hemos hecho esto. Hemos preparado nuestro anuncio. Hemos hecho nuestro creativo con Canva. Y eso es todo. Hemos terminado. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De cómo crear una campaña de CPA con Propeller Ads. Y SayDo. Que veas que no es difícil. No es complicado. Y puedas empezar a ganar unos dineritos con este tipo de ofertas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Gracias.